Gracias por ver el video. No maestro, no maestro, no maestro, no maestro, no está confundido, nos mandó a hacer una tarea de números enteros. Reinvestigación. Ah, es cierto, solo una clase ya se viene, sería demostrada en una clase en vivo, no está bien, ok, gracias. No maestro, no maestro, no maestro, no maestro. No maestro, no maestro, no maestro, no maestro. No maestro, no maestro, no maestro. No maestro, no maestro, no maestro, no maestro. ¿Tú no has entrado en ninguna? Yo sí, pero ellos no, es lo que les dije, no. Ok, ¿están ellos ahorita aquí? No maestro, no maestro, no maestro, no maestro, no ha entrado para nada en ninguna de las clases. En la anterior clase, maestro, en la anterior clase recuerdo haber visto a Mario, pero a la otra compañera no vi su nombre. Ok, bueno, gracias. Entonces prácticamente todos me la, ya me la enviaron, solo ellos. Ok, correcto. La única observación que tendría en las actividades, recuerden que les había dicho que cuando sean ejercicios, tienen que llevar todo el procedimiento. No me pongan únicamente la respuesta, pongan su procedimiento, aunque sea un procedimiento sencillo, estos problemas fueron de suma, resta, multiplicación. No importa, no me llevan la respuesta, si hay alguna multiplicación me la ponen ahí. Pongan todos sus procedimientos y no olviden que va de color azul, negro o lápiz y nada más la respuesta en rojo. Hubieron varias personas que no cumplieron con eso, no les bajé puntos porque todavía estamos empezando y nos estamos como que familiarizando con esta cuestión. Pero sí, para las siguientes actividades, sí quiero que cumplan con eso. Si no, sí ya van a empezar a perder porcentaje de su calificación. Recuerden, procedimiento completo con azul, negro o lápiz y respuesta en color rojo. Si se les olvida, que lo apunten. Igual, si lo hacen en Word, también. Aunque esté hecho en Word, ahí hay editor de ecuaciones, lo pueden hacer y en la respuesta, también en el mismo Word, hay la opción de cambiarle el color de la fuente y lo ponen en color rojo. Está en Word o a mano. Maestro. Sí. Yo lo hice en Word y también lo hice en la libreta. Y le tomé foto y lo subí en Word junto con la tarea. ¿Está bien así? De hecho, así debe ser. Sí. Nada más, el único detalle, ¿verdad? Sí, Víctor. Víctor, recuerda que debe ser en hoja en blanco, no de libreta. No importa, no baje puntos esta vez para los siguientes. Si lo haces a mano, la siguiente actividad, en hoja en blanco. Pero no hay ningún problema, la puedes hacer así, toma la foto y la foto la manda al señor Word. ¿Dónde está la rúbrica? ¿Algo más? ¿Con dudas o algo? ¿No? ¿Nos quedó pendientes entonces? Sí, ¿qué pasó? La investigación, ¿está bien? ¿La investigación? Sí, la de cuáles son los números reales. Ajá, ¿qué tiene esta investigación, Víctor? ¿Qué pasa con eso? Era una cuartilla exacta, ¿no? No les especificé un número, o sea, cuánto tenía que hacer. Si hiciste una cuartilla, está bien el parqueo. ¿Me ha hecho una pregunta? Ok. Sí. ¿Todas las actividades son en hojas en blanco o también los apuntes? No, los apuntes, todos los apuntes son en la libreta. Únicamente las aras, las actividades que están en la plataforma, en el Classroom. Son las que van a ser en hojas en blanco. Esa sí tiene que ser en hojas en blanco. Las demás, todos los demás trabajan en tu libreta. Ah, bueno, ok. Gracias. De nada. Ok, si ya no hay más dudas, voy a poner la presentación que teníamos el primer día de clase. ¿Por qué nos quedó pendiente la evaluación diagnóstica? Son únicamente cinco preguntas. Me tienen que contestar las cinco. No quiero que investiguen absolutamente nada. Quiero que la respondan con lo que ustedes sepan. Si hay alguna que no se la saben, pongan lo que crean que podría ser. Imagínense, ¿qué será? Lo que piden de los primeros que vengan a su mente. ¿Qué puede ser eso? Pónganlo, pongan eso. No voy a calificar si está bien o mal, quitándoles puntos si algo está mal. No. Únicamente yo quiero ver qué tanto recuerdan y qué no. Entonces, me responden las cinco preguntas. Ninguna se queda en blanco. Y no investiga nada. Responden de lo que ustedes saben. Voy a compartir la presentación. Bien. Gracias. Gracias. Ya se está compartiendo, me avisan. Cuando la puedan ver. Ya se ve. Sí, maestra, ya se ve. Ya se ve. ¿Qué es la pregunta? ¿Entonces? ¿La libreta o la libreta? 15 minutos para responderla. Ahorita que termine los 15 minutos que les voy a dar, entonces voy a preguntarle a algunas personas, no a todos. Y cuando, si les toca que les pregunte, me tienen que responder qué es lo que pusieron en su investigación. No me van a enviar lo que hicieron. No me la van a enviar, solamente responderlo. Responder lo que yo les pregunte. Y recuerden, las cámaras activadas, ya vi varias desactivadas. Todos, por favor, cámaras activadas. Oslo. Todos, por favor. Son. 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 Gracias. 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 que termina de más, y ahorita continuamos Gracias por ver el video 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 Abner Aquí Gracias por ver el video Iván Ok, ok Luis Y Y la media Y la media ¿Qué pasó Es como el video Es como el video nos falta ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Volumen de la figura? ¿Volumen de la figura? Ajá Ajá Ajá, que yo sepase lo que pasa ¿Qué? Es el triángulo ¿Qué es el triángulo? ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Volumen de la figura? ¿Volumen de la figura? ¿Qué es el triángulo? ¿Volumen de la figura? ¿Qué es el triángulo? de cada uno de estos Ok, correcto vamos a continuar entonces nos va a responder Carlos, hay dos Carlos a que Carlos le preguntamos Saúl Carlos, Saúl ¿Quién era los números primos? ¿Wander? Los números primos Ok Yo puse un número primo es un número natural mayor que tiene un... ¿Qué? Ay que tiene únicamente dos divisores positivos distintos el mismo número y el número uno Ok Carlos, sinceramente o sea, no voy a bajarte puntos ¿Lo investigaste o lo sabías? Lo sabía ¿Lo sabía? ¿Seguro? Ok, está bien Gracias Un número primo son aquellos los números primos que únicamente tienen dos divisores solo se puede dividir entre dos números ¿Cuál es? El uno y el mismo número ¿Es correcto? Gracias Por el momento con la evaluación diagnóstica vamos a dejarlo hasta aquí Vamos a iniciar con el primer tema El primer tema que vamos a ver es mínimo como un múltiplo y máximo como un divisor Es el tema que vamos a ver el día de hoy Ese es el primero mínimo como un múltiplo y máximo como un divisor y mínimo como un múltiplo se está compartiendo la pantalla me avisan cuando ya la puedan ver ya la vemos vamos a hacer lo siguiente como inicio del tema nos pide que hagamos la actividad 2.1 si la vamos a hacer pero no ahorita ahorita lo único que quiero que hagan es que me busquen la definición de número primo de mínimo como múltiplo y de máximo como un divisor para que podamos empezar con esos tres conterros ya podemos iniciar únicamente quiero y si ya lo tenemos ahora si ya te lo sabes lo que necesito es que tengamos repito número primo como un múltiplo y máximo como un divisor la actividad ya después la actividad la van a hacer en su casa la actividad 2.1 con calma todavía no se entrega la actividad 2 si tiene tres partes la vamos a enviar hasta que hayamos terminado las tres partes entonces yo les voy a avisar todavía no se entrega pero si les recomiendo ya voy a empezar a hacerlo porque cuando lleguemos hasta la 2.3 nos voy a marcar para el siguiente día ya deben estar las otras con tiempo si no se les va a amontonar en un día se les va a complicar acabarlo entonces vayan haciéndola con tiempo la investigación va a ser en blanco ahorita no solo quiero que tengan los conceptos coquen en tu libreta solo para empezar a trabajar ya cuando me entregues la actividad así en ojo en blanco o en la computadora como tú quieras maestro ¿qué teníamos que buscar? es que no lo escuché bien mínimo como múltiplo máximo como un divisor y números primos no lo escuché bien 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 Gracias. 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 Maestro Sí, ¿qué pasó? Es que tenía una duda